Gracias por seguir en sintonía con AN7 Amanecer. En esta ocasión, en AN7 Conversa, hablaremos con Eric Ortiz, miembro del partido Opción Democrática, y vamos a hablar rápidamente de la posición del gobierno ante la reforma fiscal. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y a nuestros queridos televidentes. Mira, la posición del gobierno de retirar la reforma fiscal yo la considero y la consideramos bastante prudente y acertada. Era una reforma fiscal que no contaba con el consenso de la mayoría del pueblo dominicano, y era una reforma fiscal que tenía deficiencias, como por ejemplo, subirle los impuestos a la cebolla, a las carnes, que un vehículo de 15 millones de pesos, pagar lo mismo que un vehículo de 800 mil pesos, esas eran cosas que debían de ser revisadas, y Opción Democrática lo que propone es, con respecto a la deuda pública, primero, que se solicite una auditoría de la deuda, como sucedió en Brasil, como sucedió en Ecuador. Es importante que nosotros veamos si la deuda que fue tomada en la República Dominicana, primero, si se utilizó para lo que fue tomada, segundo, si cumplió con todos los requisitos de ley para ser tomada, y eso es solo a través de una auditoría que puede ser posible. Hay una disyuntiva que nace, y es la pregunta que todo el mundo se hace. Ganó el gobierno, ganó el pueblo, ganó la oposición. ¿Cuál es el real ganador, desde tu óptica, con el retiro de este proyecto de reforma fiscal? Mira, la verdad es que nosotros tenemos que verlo esto, primero, ganó el pueblo, ganó el pueblo, porque al final, son los que pagan, el 70% de esta reforma fiscal iba para la clase trabajadora. Entonces, que no suceda, es una ganancia en sí. Pero nosotros tenemos que tener claro que este es el gobierno del presidente Luis Abinader, que actualmente es el presidente de todos los dominicanos. Entonces, nosotros, cuando a él le va mal, le va mal a todo el pueblo dominicano. Entonces, nosotros tenemos que dejar de verlo como un tema de atomizarnos. No somos el pueblo dominicano. No, pero te hago la pregunta, porque hemos visto que la decisión ha querido ser politizada. Muchos dicen que su retiro se debió, principalmente porque el expresidente Fernández le recomendó al presidente Abinader que retirara el proyecto. Entonces, muchos se quieren agenciar el retiro del proyecto. Yo, en lo personal, le doy muy poco valor a lo que diga el expresidente Leónel Fernández. No lo veo como él está haciendo su rol político. Pero, la verdad es que el gobierno se dio cuenta de que era inviable. O sea, tú no le puedes subir el precio a la carne. Tú tienes un salario mínimo de 33 mil pesos mensuales, una canasta básica de 50 mil pesos mensuales. Entonces, con la comida en la República Dominicana no se juega. No se juega. Y nosotros tenemos que proteger el ambiente de paz social que tenemos actualmente. El proyecto... El gobierno se dio cuenta de que era inviable. Y mal configurada. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. Se pretendía subirle los impuestos a las carnes. ¿Cierto? Y dejar por fuera el pollo. Pero si tú le subes los impuestos a las carnes, ¿qué va a hacer el dominicano? Va a consumir más pollo. Si tú subes la demanda del pollo de golpe y no tienes esa capacidad productiva que no se hace de un día para otro, ¿qué tú crees que pasa con el peso del pollo? Aumenta. ¿Y quién se lo gana? El comerciante, el que especula que tiene una cantidad limitada de pollo y la demanda se le disparó de golpe. Entonces, eso es un mal diseño. El proyecto de reforma fiscal, el presidente lo retira el sábado. Pero no deja claro en su alocución si el proyecto va a ser reformulado, si va a ser consensuado nueva vez o si de una vez por todas será eliminado o no se va a aventurar a someterlo nueva vez. ¿Debe el gobierno reformular para luego presentarlo nueva vez o debe dar por hecho que es inviable presentar un proyecto de reforma fiscal? Mira, el pueblo dominicano tiene una situación que tiene que resolver y es que gasta más de lo que recauda. Entonces, esto se resuelve de otra manera. Si en tu casa tú gastas más de lo que tú ganas, tú tienes tu alternativa. No, pero es el diario vivir de todo lo dominicano. O baja. No, pero es el diario vivir de todo lo dominicano. pero la deuda tiene un tope. Claro. Los países no quiebran. Reducen los servicios básicos. O sea, que hay dos cosas. O el gobierno presenta una propuesta para recortar el despilfarro. Esa es una opción. Y segunda opción, subir el impuesto. El happy medium, una combinación de ambas. Por ejemplo, yo en lo personal me encuentro de muy mal gusto el tema del barrilito y el cofrecito. O sea, que al cofrecito no existe. El barrilito, pero sí, pero los barrilitos son 250 millones de pesos al año. Solamente el listito son 13 millones de pesos al año. Entonces, yo no quiero que mi dinero, mis impuestos se utilicen para que los legisladores decidan a quién o no hace la beneficia social el que decida hacerlo. No es para eso los impuestos. Los impuestos son para mejorar los servicios públicos. O sea, 140 millones de pesos decidan solos en un hospital. O sea, ustedes entienden como opción democrática que haciendo un reajuste del gasto público pudiera apalearse el déficit presupuestario que tiene el gobierno. Lógicamente. Que son de unos 300 mil millones de pesos. O sea, no es necesaria la reforma fiscal sino el control del gasto público. No, pero te voy a decir, no es necesaria y te voy a decir por qué. Aquí se busca recaudar 122 mil millones de pesos con una reforma fiscal. Que como quieran no era suficiente para el hoyo fiscal. Pero aquí hay en evasión fiscal cerca de 500 mil millones de pesos al año. O sea, con las leyes actuales aquí hay 500 mil millones de pesos que la gente simplemente no paga. Y tú crear impuestos que la gente tampoco te va a pagar nosotros tenemos que entender las limitaciones del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene limitaciones y la tienen todas sus instituciones. Y te voy a dar un ejemplo. La DGI se le complica fiscalizar todos los comercios en la República Dominicana. Eso es correcto. Porque si no, no tuviéramos tanta evasión fiscal como lo tenemos actualmente. Entonces, tú le vas a poner ahora la tarea de fiscalizar a toda la persona física. O sea, ¿te hace sentido? No es posible, no lo va a poder hacer. Mira el trabajo que pasa el presidente de la República para hacer que los funcionarios públicos llenen su declaración jurada en la Cámara de Cuentas. O sea, pro trabajo que pasa el presidente que tiene que parar y dar un discurso y decir que va a amonestar y vuelve el próximo año y lo hace y vuelve. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y no se supone que la DGI tiene esa información porque los funcionarios públicos cada año tienen que ir a la declaración jurada? Entonces, no se fiscalizan bien los comercios y todos los negocios en la República Dominicana y ahora le vamos a poner a la tarea de fiscalizar a la persona física. Pero en ese mismo tenor, ¿no debe el gobierno mantener alguna de las medidas que esbozaba el proyecto de reforma fiscal como eliminación de incentivos a algunos sectores que ya pueden caminar solos como la eliminación del anticipo a la persona física y las pequeñas empresas, el aumento de la tarjeta Súperate, el aumento del salario mínimo? Estas medidas que eran positivas para un sector poblacional específico quedan entonces marginalizadas. Lo que pasa es que ellos y los que te estaban dando de un lado lo estaban quitando de otro. No, porque de eso se trataba la reforma. Si tú tirabas un esto, si tú tirabas un balance, tú terminabas negativo. Sí, pero con esto, ¿qué va a pasar? Principalmente el anticipo que ustedes en campaña hablaban de la eliminación del mismo. Te voy a decir, tú sabías que el más del 90% de lo que se recaba del anticipo proviene de las grandes empresas. Ni de la micro, ni de la pequeña ni de la mediana empresa. Entonces, tú a la MIPIMES, micro, pequeña y mediana empresa, tú le puedes quitar el anticipo y no te hace presión fiscal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la recaudación proviene de las grandes. Ese es un primer criterio. El costo de financiamiento de las MIPIMES es más alto que el del Estado Dominicano. O sea, una MIPIMES va a buscar un préstamo y tiene que tener garantía y si le apretan, le apretan el 18. El Estado puede agarrar un avance de efectiva de una emisión al 12 anual. ¿Ok? Las MIPIMES quiebran por falta de liquidez más que de rentabilidad. Una MIPIMES puede durar mucho tiempo sin ser rentable, siempre que tenga la liquidez para cubrir los gastos de corto plazo, dígase, luz, nómina, que no aguantan. Si a los 15 días tú no tienes el salario cubierto, los empleados se te van. Si tú no pagas la luz el próximo momento, te cortan la luz. Entonces, el flujo de caja es la vida de las MIPIMES y tienen poca alternativa de financiamiento. Qué diferente es la realidad para el Estado Dominicano y las grandes empresas. ¿Ok? Si ese dinero está en las MIPIMES, su productividad aumenta de manera exponencial y le sacan más beneficio a cada peso porque son más intensivas en el uso del dinero. No tienen economía de escala. Entonces, esto luego hace que a final de año reporten más impuestos sobre renta y que el Estado Dominicano termine recaudando más. El anticipo no está diseñado para las MIPIMES y la recaudación importante no viene de las MIPIMES, viene de las grandes empresas. Entonces, el Estado puede sin problema quitar el anticipo de las MIPIMES. Y las demás medidas que eran como paliativas al bombazo fiscal como muchos lo catalogaron como el aumento de la tarjeta supérate. Mira, yo entiendo que nosotros tenemos que ser más eficientes como utilizamos recursos de educación. ¿Qué hacemos nosotros criando, o sea, simplemente manteniendo a la gente? Nosotros tenemos que enseñar a pescar, no darle el pescado. Porque nosotros no vamos a poder por siempre darle el pescado. y lo que se le da. Todos los países tienen un acápice de asistencialismo a la población. Sí, claro que sí. Lo vemos en todas partes del mundo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros en el discurso del presidente vimos que aquí se aumentó la productividad, que aquí se aumentó el PIB, que aquí se aumentó la riqueza, y por otro lado tenemos que aumentar la asistencia social a más personas? Entonces, aquí hay cosas que no estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción clara. Y al final del día te quieren aumentar la asistencia social porque estaban subiendo el impuesto. O sea, los 500 pesos que te iban a dar de Súperate no iban a compensar el 18% que te iban a subir en la cebolla, en la bichuela, el hippie, el nada. O sea, ¿te hace sentido? O sea, te voy a subir el 18% en la carne, en la botellita de agua. Y te voy a 500 pesos. ¿El gobierno pudiera hoy presentar en la semanal algún... Mira, ¿tú sabes algo? Deberíamos hacer ese negocio. Yo te voy a dar 2.000 y tú me vas a devolver 5.000. Sí, pero por ejemplo, el impuesto hippie no aplica para una persona que reciba... No, pero todos los alimentos de la canasta básica iban para adentro. Sí, pero una persona que tenga este tipo de servicios... No puede comer bichuelas. No, no, hay cosas que no consume. No consume bichuelas. Porque se supone que está en un rango. Se supone que está en un rango. Pero bueno, ¿el gobierno pudiera hoy presentar algún tipo de modificación a este proyecto durante la semanal? No, evidentemente. Él tiene que buscar una solución. Tienen que buscar una solución. Pero una solución no puede ser que el 70% del aumento de los impuestos lo pague la clase trabajadora. La clase trabajadora en la República Dominicana le quitan de un 15 o un 25% cuando cobra producto de su trabajo por importe sobre la renta. Después, tú tienes todo el artículo que llega en la importación que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base de arancel un 20%. Si el artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, le ponen un 20%, ya va por 120. Y al 120, que le suben el 18 de Itebi, ya va por 140. Y después, tú tienes el impuesto selectivo al consumo que va de un 10% a un 60%. ¿Y en qué te lo ponen? En telecomunicaciones y combustible. Entonces, tenemos una clase trabajadora que le estamos quitando de un 45 a un 55% de su capacidad productiva y no le damos nada. Dime un servicio público que puede utilizar, por ejemplo, la clase media en la República Dominicana. Que pueda contar. No, dime uno, vamos a hacer un ejercicio que los televidentes no vean. Dime un servicio que la clase media diga, mira, yo recibo esto todos los meses. Sin falla. ¿Qué se te ocurre? Tú le estás quitando la mitad de lo que produce que tú le estás dando. Te digo un servicio que le da, que el único servicio que recibe la clase media en la República Dominicana, ¿cuál? el cobro de la DGI. Ese no falla todos los meses. Le llega correo, tiene un oficial. Ese es seguro que lo reciben. Pero con el retiro de la reforma también no se le abre las ventanas al gobierno para buscar ese dinero mediante préstamos. Porque el dinero hay que buscarlo de algún lado. Bueno, mira... Y también estaban focalizados los recursos que se iban a recaudar de la reforma fiscal estaban focalizados. Este es un lado muy interesante de la reforma y es que el FMI va a recoger los préstamos. Y es inmoral. Es inmoral. ¿Cómo va a ser que cuando van y entre el cabrón yo tenía 10 años y todavía yo estoy pagando la recapitulación del Banco Central? ¿Cómo va a ser? Y yo no estoy de acuerdo que se sigan cogiendo préstamos a nombre de mi hija de 3 años. Porque eso que estamos haciendo, ¿qué significa un préstamo? Que lo que yo no tengo ahora lo paguen los más jóvenes en 20 años. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Con qué derecho hacemos eso? Eso es como que tú vayas a coger la tarjeta de crédito y te vayas de rumba y te lo bebas todo y digas, yo lo pago el próximo mes. Pero no lo voy a pagar yo, lo van a pagar mis hijos. Eso es lo que significa lo préstamo que estamos haciendo. Entonces, eso es inmoral. Entonces, no, no estamos de acuerdo con lo préstamo. Con los sectores... Y no vamos a estar nunca de acuerdo mientras se gasten 11 mil millones de pesos en publicidad, 240 millones de pesos en barrilitos. Que los legisladores tengan dos exoneraciones para la importación de vehículos. pero estaba contemplado la eliminación de una. De una, pero está bien. Por eso, eso tenemos que retomarlo. Tenemos que retomarlo. Sí, pero es un avance. Por eso te decía que hay cosas positivas del proyecto que quedan más analizadas. Y las que dejan tienen que dejar un tope porque tú no puedes dejar una exoneración abierta que una gente diga, yo voy a tener un carro de 20 millones de pesos. Ajá, no papá, esto es cubierto hasta cuatro. Tú me entiendes, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a que las leyes que se aprueben. Lo primero que tienen dispuesto a cumplir son los legisladores. Pero tú sabes cuál era el mensaje de la reforma fiscal. Este año se le dieron incentivos fiscales para que tú puedas traer yates de lujo a la República Dominicana sin pagar ningún tipo de impuesto. Cero. Y si tú hacías un muelle de lujo, no tienes que pagar IPI. Sin embargo, a la casita que lo único que tiene es la clase media, que es un apartamento, después de toda su vida de trabajo, que no cuenta con su fondo de pensiones, que paga impuesto a sus ahorros, que no cuenta con ningún servicio público cuando están envejecientes para su salud. Y lo único que tiene en su apartamento es que le estaban aumentando el IPI. Entonces, ¿cuál es el mensaje del gobierno? Múdense para el mar. Múdense para el mar. En el mar, tú no vas a pagar, cómprate un yate y múdate. Ese es el mensaje. Te repito la pregunta. ¿Debe el gobierno mantener la eliminación de incentivos a algunos sectores que ya de por sí solo pueden caminar como turismo, como el de cine? Revisarlos, por lo menos revisarlos. El de cine tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado porque tú no puedes tener películas que el Estado Dominicano le dé 80 millones de pesos y vendan 10 mil pesos en taquilla. Evidentemente, alguien se está ganando uno cuarto a costa de todos nosotros. Pero tampoco puede ser la eliminación completa porque hay gente que de verdad hace un trabajo de mucho valor en la industria y no es parte del entramado mafioso. Entonces, hay que separar mansos de cimarrones. Hay que revisar el turismo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no puede ser el mismo incentivo para los hoteles en Punta Cana que para un hotel en Pedernales. Porque si yo tuviera un incentivo, o sea, en Punta Cana tú tienes todos los servicios de infraestructura. Entonces, ya de manera natural los inversionistas van ahí. ¿Por qué? Porque es seguro, tienen carretera, tienen agua. No, yo quiero que me desarrollen Pedernales. Entonces, para tú desarrollar yo en Pedernales yo tengo que darte algo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que elegir como inversionista entre uno u otro. En uno tú tienes infraestructuras básicas, en el otro no tienes nada. Entonces, en el segundo tú tienes más riesgo y te vas a jugar. Entonces, ahí que el Estado pasa un acompañamiento y decirle, mira, si me abren Pedernales yo te voy a ayudar. ¿Entiendes? Pero ya hay hoteles en Punta Cana que ganan mucho dinero, mucho dinero. Ahora, nosotros no podemos venir inventando leyes fiscales que sean un tiro en la pierna para el Estado Dominicano. Por ejemplo, si tú grabas el ahorro un 27%, nosotros no. Nosotros tenemos 100 mil pesos, raro, 200 mil pesos. Pero el que tiene 100 o 100 millones de pesos en Dockley se lo lleva del país, literal, en Dockley, clas, clas, pap, y lo transfirió para Panamá. Y tú no vas a cobrar el 10% que tú cobras. Tú no vas a cobrar nada. Sí, porque uno paga un 10% anual. Sí, pero tú eres el 27% y con dos que... Tú no tienes el 70%. Tú me entiendes. No, pero es que tú vas a sentir que el 10% te lo interesa armarles 100 mil pesos. O sea, que tú 5 mil pesos, 500, que esto es 50, ¿te da? Tú me entiendes. Entonces, pero eso no es lo que pasa con el que tiene 100 o 100 millones de pesos. Que sabe lo que un uno, que un uno son 80 mil pesos mensuales. Tú me entiendes. Entonces ellos agarran, pa, 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 y se lo llaman. Entonces el Estado no cobra el 10. Ahí no cobra nada. O sea, cero. Entonces tenemos que ser inteligentes en cómo nosotros que hagamos una política fiscal que vaya acorde a la realidad del pueblo dominicano. ¿Qué vamos a hacer con los países fiscales? Eso les ha tomado. Eso pasó por arriba en la reforma. Eso pasó por arriba. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, Erick, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Las puertas están abiertas y nosotros seguimos con más de ANC Este Amanecer.